Música Música A mi madre pediría perdón por tanto que he nacido Y a mi padre le devolvería los besos que he dado Rompería la fe de mi viejo contra un campanario Y ejerciendo mi ser divertido y libre como el viento Volvería a cantar una copla, volvería a cantar una copla ¡Vamos y chico pero! ¡Gracias!